Damos comienzo este tercer y último bloque Y ya vamos al día domingo Te mostrábamos el día viernes, te mostrábamos el día sábado Y vamos al día domingo Donde David Nalbandian tenía la responsabilidad Y la gran chance de cerrar la serie Un día muy frío, ya el sábado había estado frío Pero el domingo muchísimo frío La gente que llegaba con toda la ilusión De poder festejar rápido Esto no iba a pasar, se iba a cerrar en el último partido David Enco lo iba a ganar a Nalbandian Y Juan Martín del Potro Con sus 19 años iba a tener la posibilidad La chance, como lo había tenido David Nalbandian un partido antes De cerrar definitivamente la serie Acá ya se empezaba a poner complicada la situación La gente empezaba a preocuparse Sin embargo, la Torre de Tandil salió adelante Sacó a reducir su tenis Y terminó cerrando la serie a favor del equipo argentino por 3 a 2 Vamos a ver entonces el día domingo Todas las imágenes y todo lo sucedido Aquí desde el Parque Roca Bueno gente, día domingo Día de definición Juegan los últimos partidos Por la clasificación al final Esperemos que tengamos suerte Que la Argentina pueda pasar Por el otro lado viene España y Estados Unidos Que ya están jugando Estaba jugando en Adal hace un ratito Cuando salimos del hotel Nosotros ya estamos camino hacia el estadio Es un poquito más temprano Por eso hay menos gente Vamos a ver que pasa Vamos a ver la suerte Del equipo de Luli Mancini Semifinales Lo seguís viviendo aquí en Tidebrake Tras un comienzo formidable con dos victorias en los ingles del viernes El panorama se complicó más de lo previsto con la caída en el doble Y el partido que Davidenco se llevó ante Nalbandiano La paridad recién pudo quebrarse Viene entrada la tarde del domingo Y ahora solo resta pensar en España Futuro rival en la final Que se jugará en el país del 21 al 23 de noviembre En dos horas y quince minutos La Torre de Tandil consiguió el triunfo decisivo Por 6-4, 6-2 y 6-1 Sólido con su servicio No lo perdió en todo el juego Potente desde la base Con envíos pesados del potro arrancó dominante de entrada Quebró el saque de Andrepe en el segundo game Y mantuvo el suyo para ponerse adelante 6-4 En el set siguiente se vio la mejor versión de su tenis en el fin de semana Cerró el parcial por 6-2 Para volver a traer esperanzas a un público Que estaba ávido de una victoria Con la misma determinación que salió a ganar el viernes Se le puso cifras definitivas al encuentro Y desató la fiesta en el Parque Roca La Argentina en el global ganó más que una serie de semifinales Además del pase a la definición Consiguió un as de basto Que puede complementar a la perfección Al rey gradil El gran estandarte del equipo De acá a dos meses Solo se puede soñar El anhelo de conseguir La tan esquiva ensaladera de plata Está cerca Solo habrá que esperar Si se realiza en Córdoba O en Buenos Aires ¡Gracias! 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 Bien amigos Así llegamos al final de una nueva edición de Tybrek Hemos tenido un programa realmente increíble Muy especial Festejando estos 5 años Que estamos aquí en la pantalla de Show Sport Gracias al esfuerzo de muchísima gente Y gracias al esfuerzo de mucha gente También pudimos estar aquí Especialmente la gente de Vegia Hemos disfrutado de 3 días realmente increíbles Nos han tratado muy bien Estuvimos con todos los partidos Con todas las definiciones La Argentina ya está clasificada Para una nueva instancia La final por tercera vez en su historia De Copa Davis Lo estará haciendo en noviembre Aquí en nuestro país Más allá que haya Más allá que haya Algunos rumores de que sea en Córdoba Yo creo que está complicado Va a terminar jugándose aquí en Buenos Aires Ojalá que se pueda realizar en Córdoba Esperemos Habrá que ver Habrá que esperar Falta muy poquito tiempo Nosotros vamos a estar con todo lo que suceda Justamente con la gran final Nada más Nos despedimos La cita será El próximo miércoles A partir de las 18.30 horas Con una nueva edición de Tybrek Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas gracias Por habernos aguantado Y será hasta el miércoles que viene ¡Suscríbete al canal!